¡Suscríbete al canal! ¡Otro! Tiene su gracia Tira su disco, que hace bastante daño, la verdad Luego tiene esta rueda, que ahora lo veremos en game, en acción Saca manos con las que nos podemos curar, que nos acaricia Y nos cura, de 50 en 50, ¿eh? Como podéis ver Bueno, ahora lo veremos, porque estas manos también las podemos colocar De la forma que si tiramos el disco y hacemos el camino adecuado Jugarán entre ellos Se pasarán el disco uno a otro Creando ahí un... Por ejemplo aquí un triángulo dañino, digamos Bueno, vamos a ver sus estadísticas Vamos a empezar con sus estadísticas Ese elemento no muerto Ya no hace falta que lo diga, es un esqueleto Estadísticas de Fanny Bond Como vemos, salud máxima a nivel 20 es 840 Ya sabéis que todas estas estadísticas se pueden variar según el sombrero que pongamos Armadura 24 Es poco, pero no muy poco Hay Skylanders con menos defensa, desde luego, con menos armadura Velocidad 70 La verdad que es bastante ágil, sí Golpe crítico 20 Y poder elemental 60 Pues yo aquí, sin pensarlo dos veces Subirle golpe crítico y armadura Lo que más... Sobre todo golpe crítico Le va a ir bien que sus discos hagan... Golpes críticos Porque hace bastante daño Y siempre que dispare un Skylander Hay que buscar el golpe crítico Que hace bastante daño Y a distancias pues ayuda bastante Y armadura, pues bueno Ponerle algo más Principalmente iría por el golpe crítico Para este personaje Vamos a pasar a sus poderes A sus habilidades Estoy imperronante Imperronante Y empezamos con el primero Disco hueso volador Pulsa ahí para disparar un disco hueso volador Sierra hueso Pulsa A para abalanzarte y cortar a los enemigos Zarpahueso Zarpahueso Pulsa X para desenterrar Zarpahuesos que ataquen a los enemigos Demonio disco Pulsa ahí para lanzar un disco hueso volador Que causa daño adicional La verdad que hacen bastante daño Los discos estos Búsqueda feroz Mantén la Y Para ir tras el disco hueso volador Y suelta para atraparlo Lo atrapará y Bueno Se tirará contra el suelo y hará bastante daño También ese ataque Potenciador de hojas Mantena para cargar la sierra huesos Para cargarlo Y salir con más potencia Como siempre Llegamos al camino Yo Vamos a ver primero el camino que yo he hecho He ido el camino de abajo Hueso volador Explosivo Los discos hueso volador Explotan y hacen más daño Es un camino de los discos del perro HVE Definitivo El golpe de disco hueso volador Afecta en un área mayor Es decir que cuando atrapamos el disco Y caemos en picado contra el suelo Haremos más daño Y un área mayor Alcanzará más distancia El daño ese en área Jugar a lanzar Golpea un zarpa hueso Con el disco volador Para que juegue con otros A lanzar Digamos que Bueno si pones uno Pues no Lo cogerá y lo lanzará Desde uno Pero si pones dos Pues se lo pueden pasar de uno a otro Vale Yo en otro caso he puesto tres Y por último La habilidad especial Zarpa huesos curativa Zarpa huesos acarician a Faribun Para curarlo Su habilidad especial No es una habilidad de ataque Sino de curativa Su último especial Y es que al poner zapahuesos Si nos quedamos al lado Cada tantos segundos Nos va curando De 50 en 50 Vale Vamos a ver el camino de arriba Sierra Sierra super cargada Mantena para cargar la Sierra hueso Más tiempo aún Yo la verdad Que cuando lo probé Porque he probado En este si que he probado Los dos caminos No La carga tampoco Era para tanto No llegaba Ni duraba tanto Mucho más Que la que ahora tengo Actual Si aumento un poquito más El daño Pero No No es un ataque Que Que me emocione Vamos Poder de zarpa huesos Corre hacia un zarpa huesos Para sobrecargar Para sobrecargar El sierra huesos Es decir Tú le tiras Haces la carga Pasas por un Por un zarpa huesos Y te lanzará Te volverá a lanzar Haciendo que dure más La sierra Eh Chifladura Mantene Para Mantén A Para invocar Una calavera Fantasma Que devora enemigos Durante El sierra huesos Esta El camino de arriba Es para El camino de sierra huesos Como siempre digo Depende de cada uno Yo me decanté Por el de abajo Probando el de arriba Tuve que reiniciar La figura Y me decanté Por el de abajo Y estoy contento Es menos complicado Llegamos Y Nada Vamos a pasar ahora A hacer unas oleadas De caos Para que conozcáis Mejor a Funny Bomb A ver que pillamos Oleadas de caos Estas son Cuatro Seis Que poquitas Seis Estas son Diez Pues venga Vamos a hacer La ciénaga Doblemente Maldita Uy Creo que la hemos hecho Ya me suena el nombre La ciénaga De las Lilias Irritantes Vamos a hacer esta Basta Basta Es completamente imposible Que superes el próximo desafío Si lo haces Haré que Glamsen Se trague la caja misteriosa De la fatalidad Que mala vez que tiene Bueno vamos a llevar Un villano también De estos un Dawn Rider Y Por qué no Vamos a elegir A otro no muerto En esta ocasión Wolfgang Evolucionado Para que no se eche un cable Bueno vamos a empezar Colocando ya Lo malo que aquí Hay que sacar La figura Que la vamos a ver Por supuesto vamos a seguir con ella Pero como hay muchos cañones O los defiendo bien O constantemente Voy a tener que estar cambiando De figura en figura A ver que hay por aquí Fuego Mira Este es de viento Este también vamos a poner viento Nos da la hora de elegir Pero vamos a poner viento Ya que lo tenemos Sacado Así no tenemos que estar cambiando Constantemente Que quemo Torch Es que si no lo viste Ya está el análisis De todos Como veis está A nivel máximo Y la verdad Que es muy Muy fuerte Es muy fuerte Aunque no tenga mucha agilidad Al igual que Chopper Que fue el primero Que saqué en el canal De los análisis Este Este es un cheto Con patas Es capaz de pasarse Todas las oleadas De causa El solito Con su lluvia De misiles Y bueno Vamos a empezar Fanny Bomb Ya está preparado Las defensas Y bueno De agilidad Está muy bien Fanny Bomb De defensa Regulín Regulín Y de ataque Hace daño Hace daño Sus discos Son bastante Agarrado No me había dado cuenta Que ahí Nos estaban atacando Es lo que tiene Defender Cinco cañones No es lo mismo Que defender dos Tienes que tener ojos En toda la pantalla Pues lo he hecho Mira Por donde Humanitas Empezamos bien ya La primera ronda Que quedan nueve Ahí cojo el disco Y me tiro en picado Quita dos Cientos ochenta Cuando caiga en picado Buena primera oleada Para tirarse en picado Lo único que hay que hacer Es cuando tiras un disco Dejar el botón De Y Apretado Y persiguirá el disco Cuando esté a punto De pillarlo Lo suelta Lo suelta Así Lo pillará Y estampará Contra el suelo Los cañones Por si no habéis visto Vídeos anteriores Van mejorando Veis que tienen Ahora dos estrellas Van mejorando Su máximo de mejora Es tres estrellas Si sobreviven A la mejora De tres estrellas Pues te van dando Soltando dinero Y bueno Van cambiando el aspecto Y volviéndose Más fuertes Y resistentes De momento No hemos tenido Que utilizar A Wodwamp Pero tampoco Es que hayan salido Poderosos Enemigos Hola ¿Dónde vais vosotros? Te estoy viendo Muerte columna Muerte columna Toma ¿Dónde? ¿Dónde? No me fastidies El cañón Ahí vienen manitas Vamos a hacer una cosa Vamos a cambiar A Wodwamp Como reparte Madre mía Desde aquí Bueno Un perro Y un lobo Le he puesto Al perro Le he puesto Buen acompañante Un lobo En caso de que Se le pongan Las cosas feas Y bueno Es recomendable Llevarlo siempre Aunque tengáis figura Es recomendable Llevar un villano Porque así Os podéis subir La figura al máximo Si jugáis Con villano La experiencia La experiencia que coja El villano También se la va a pasar A la misma figura Y básicamente Es lo que hago yo Para subir niveles Aparte de coger Yo normalmente Cojo la última fase Que tiene 20 oleadas Y con estas 20 oleadas Puedo mejorar 3 o 4 skylanders Sin desagerar El problema que más veo En este personaje Es a la hora De crear Las Las arpa huesos Que no las puedo crear Donde yo quiero Crearlas A ver Por ejemplo Aquí me las está dejando crear Pero antes Está dándole al botón Y no me ha dejado Como veis Se va pasando De una a otra Y ahora Los cañones Están a nivel máximo Nivel 3 Aún así Ha aumentado el ataque Y la defensa Aún así Hay que cubrirlos Oleada completada Lo bueno La agilidad que tiene Porque puede llegar A cubrir No es lento Para nada Tiene ataques Que lo mueven Más rápido Como La sierra hueso Y llegar A defender Un cañón De punta a punta Rápidamente Que otros Por ejemplo No lo tienen Y aparte Tiene el disco Este Bastante potente Vénganme las plantas Estas Uy Me ha dado Uh Ahí vienen Estos son fuertes ¿Dónde está ¿Dónde está mi tío? Aquí ¡Ah! ¡Espersona! ¡Eh! muere, muere, muere a ver, por aquí tenemos más ¿dónde, dónde? en el otro lado ha sido una oleada interesante, ha sido piñatas y los cañones cuando siguen sobreviviendo, aparte de dar más dinero, todavía nos dan bonus, el bonus llega hasta un límite de 5, más 5 que la moneda pues cada vez más valiosa cada vez que va sobreviviendo y va aumentando su bonus también va aumentando el precio de la moneda que nos dan yo os digo que haciendo 10 oleadas os podéis llevar más de 10.000 de dinero oh estos son cañones que me das se han quedado ahí en el borde no puedo darles maldita trampa muere servicio a ver por donde salen han salido por ahí por fin vas a enfrentarte a tu terrible destino ¡excelerio! corres bajo asero ¡vamos! ¡saco de hueso! la torre está a punto de destruirse menos mal que me he metido ahí no tengo ganas de estar cambiando de figura todo el rato como veis la vida de este Skylander no es gran cosa y para conservarla pues es bueno ponerle defensa lógicamente el aspecto mola mucho muy gracioso pero luego no me acaba de convencer del todo y eso que los discos ya os digo que los discos quitan bastante eh los discos de hueso queda igual que el impacto que la voz me está molestando oh oh no me veo ¿Qué onda con el Garfio, hombre? Como veis de vida no voy muy bien Y es porque me falta algo de defensa A ver, tiene defensa Pero me falta algo Cada golpe que me dan Se nota Y aparte teniendo poca vida Todavía se nota más Como raja Me mola el corte que deja en el suelo Eso sí, que me encanta El ataque tampoco es que sea Fantástico Porque hay que cargarlo Lógicamente Como ha salido embalado ese Oh, piñatas Madre mía Que tengo aquí Oh, le he matado justo No vale Bueno, combate de villanos, ¿no? ¿Qué es combate de villanos? ¡Deprisa! ¡Destruye esas torres! ¡Me gusta! ¡Como suena! ¡Torres Bajaseta! ¡Aquí va! ¡La maldad criatura Ha sido derrotada! ¡Ostras! Pero, ¿qué hacéis vosotros ahí? ¡Toma! ¡No muere, tío! ¡Ahora! Bueno, gracias a Wolfgang Hemos podido aguantar la ronda Porque cuando empiezan a salir piñatas Que aparte de ser muy fuertes Son muy rápidos Es complicado Es complicado Se complica bastante la cosa Te limpia los cañones del escenario En un momento Y ahora, pues nos toca otra vez Volver a preparar la defensa Ahora, dale la victoria Este mola un montón Eh, y el otro ¡Ostras! ¿Ahora qué era? ¿Agua? Ahora no me acuerdo ¿Agua? Rock and roll Sí, era agua Bueno, ya está Los cañones puestos Ahora tendremos que Evolucionarlos de nuevo Para ello ya tienen que sobrevivir A la oleada Un hueso duro de roer Un hueso duro de roer Y como veis Ahora tiene una estrella Tiene que llegar a tres Cuando llegue a tres Llegará a su máxima evolución Y cuando sobreviva la tercera Pues nos empezará a soltar dinerito También, eh Vale Esto Vamos a coger vida Y empezamos Siguiente Ronda 48 Es que los discos Quitan un montón Y además Atraviesan al enemigo Que es todavía más Mejor Con las trampas De las plantas estas Estos quitan bastante vida Con la sierra No toques a mi torre Esta está al máximo Tengo que subirla Tengo que protegerla Para ir subiéndola Pues es bastante buena La de naturaleza La de vida Bueno, elemento vida Naturaleza Como queréis llamarlo No puedes hacer esto Uh, lo que viene por ahí ¡Bum! Oleada completada Qué bien Qué bien Qué oleada Sencillita Mejor así Así vamos evolucionando Nuestros cañones Nuevos No ha dejado vida Pues vamos así Entre oleada Nos quedan dos Nos queda esta El A Ostras Las plantas estas No me molestéis Plantas ¿Y qué? Tengo muchos más preparados ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, cuando el Skylander No lo tienes al máximo nivel El caso que se vuelve un poquito más complicado La oleada Porque cuando no lo tienes evolucionado Pues cada evolución que ganas Pues se cura el solo Al tenerlo a 20 Pues ya no tenemos más experiencia Que recopilar Y ya no se cura solo Ostras Esto No lo voy a intentar No, no Dos manitas estas ¡Toma! En toda la face Bueno, vamos a evolucionar este cañón De vida Ha soltado a matitos también Desde cerca Y el de agua también El de agua que está allá abajo También ha mejorado Abajo a la derecha Y ahora si los mantenemos Nos darán mucha pasta Sobre todo los que han ido sobreviviendo Ya están en bonus más 5 Esos serán los que nos den Bastante pasta ¡Última oleada! A ver qué tal se presenta Tenemos a Wodgum preparado también En el peor de los casos Si se complica No creo No lo que puedo creer ¡Ataquad a los Skynlanders! ¡Guau! Me queda la mitad de la ronda Me voy a quedar aquí en medio Así curo a las dos al mismo tiempo Uh, lo que viene por ahí Wodgum, te toca Brutal Brutal ¡Guau! ¡Guau! Pues nada chicos Espero que os haya gustado Que hayáis conocido un poquito más A Fanny Bond Que mala leche tiene Espero que os haya gustado Bueno, hemos aprovechado también Para conocer a Wodgum Para el que no lo conociera Pues ya lo habéis visto Uno de los Doom Riders De elemento no muerto Y su evolución es esta Se pone de color negro Con las cadenas doraditas y la verdad que está muy bien, muy bien los Doom Riders difícilmente son malos y todos tienen su propia melodía basta, basta, basta y nada chicos, espero que os haya gustado no os voy a comentar que os parece la figura si os vale la pena comprarla, claro está para eso hacemos el análisis, para que las conozcáis y sepáis lo que hacen, lo que tienen y si os gusta o no os gusta, claro está y nos vemos en siguientes vídeos ¡Hasta luego! ¡Déu! ¡Gracias!